primero que hacen muy bien sonidos de animales y que crees que no te gana nadie en uno en cual alisa va a ser el caballo es que tenemos a gris o no el que mejor haces sonidos de todo a mí el caballo me sale de puta madre vale vale pero algo el caballo el de verdad o el de pitis el de el animal el animal clásico de siempre pues venga va al 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 lánzate un caballo y luego grisón y luego que él te lanza algo a ti vale cierre los ojos porque me da vergüenza en realidad sí tranquila tranquila ya los estoy cerrando te lo imagines sí hazlo hazlo chau